Hace mucho tiempo en un pequeño puerto Había una niña que no se podía mover Una historia existió en un gran océano La leyenda de mil mares Pidió un deseo, una nueva ilusión Escríbelo en un papel Dentro de un frasco de viento sin temor En el océano tengo la realidad Que la fe que hay en ti tu frasco pueda llevar Que el deseo que lo tiene pueda enelorar En silencio se dispara ese día Hacia las unas de mar Tu dolor recuerdo siempre estabas contra mi Pero mi egoísmo te hacía sufrir Y con todo tu amor Siempre mis deseos cumplí Dejando tu dolor atrás Mi vida nunca lo podré remediar Comprendo que estuve mal Deseo una vida, otra oportunidad Mi anhelo no entregaré al mar Que la fe que hay en ti tu frasco pueda llevar Manteniendo el deseo que sea realidad Con mis lágrimas yo le vuelvo Hacia las olas del mar Que la fe que hay en ti tu frasco pueda llevar Manteniendo el deseo que sea realidad Manteniendo el deseo que sea realidad El silencio se disparece el día Hacia las olas del mar Que la fe que hay en ti tu frasco pueda llevar Llevándose consigo mi tristeza y alma Si pudiera alojar Volvería a nacer Llevándose consigo mi tristeza Queda la fe que hay en ti Tiene la flea Llevándose consigo mi tristeza